Cuando hablamos del abordaje y el diagnóstico del síndrome gonóreo agudo con elevación del ST debemos recordar que éste se fundamenta en tres pilares la clínica subestiva, los hallazgos electrocardiográficos y la elevación de troponinas Este algoritmo nos lo suministra la última guía europea del síndrome gonóreo agudo con elevación del ST y nos marca paso a paso qué es lo que nosotros debemos ir haciendo con el paciente de acuerdo a los hallazgos que vayamos encontrando Entonces lo primero que se nos presenta es la clínica El paciente va a llegar por una sintomatología al servicio de urgencias sea porque haya llamado a los servicios de ambulancia y a estos la lleven a la urgencia o que el paciente directamente se acerca al centro asistencial más cercano Entonces ahora vamos a hablar sobre la clínica subestiva del infarto y en ese dolor torácico típico que ya lo conocemos mucho y que lo recitamos prácticamente de memoria Sin embargo para que no se nos escape ninguna característica de este dolor lo escudriñe a través de la mnemotecnia alicia la cual nos permite evaluar cada una de las características de este dolor La primera A hace referencia a la antigüedad y es que el dolor como mínimo tiene una persistencia de 30 minutos Hay algunas revisiones que manejan un tiempo un poco mayor como otras que manejan un tiempo un poco menor de 20 minutos La localización del dolor se localiza en el tórax más exactamente a nivel retroexternal La intensidad del mismo va a depender de cada paciente Recordemos que el dolor es una sensación bastante subjetiva Sin embargo en términos generales el dolor causado en este contexto es bastante fuerte teniendo una puntuación promedio de 8 sobre 10 en la escala análoga del dolor El carácter del dolor es opresivo El paciente refiere como si literalmente lo estuvieran apisonando a nivel de su tórax La irradiación lo más común es que se irradia mandíbula, región cervical y brazo izquierdo Y digo que es lo más común porque fácilmente se puede presentar un paciente con un dolor torácico con dolor irradiado a brazo derecho y podría hacer un infarto o homeocardio sin ninguna complicación Y por último tenemos la atenuación o que exacerba el dolor Regularmente este es un dolor que no se atenúa con el reposo y es un diagnóstico diferencial de la angina estable que es aquel paciente que tiene dolor cuando está haciendo ejercicio pero que cuando se calma el dolor cesa Y tampoco con los cambios de posición también nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial con algunas patologías como la pericarditis en donde si el paciente inclina su tórax hacia adelante el dolor disminuye Ahora hay que tener en cuenta que aproximadamente el 33% de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo no tendrán este dolor torácico típico Y es ahí donde vamos a buscar los equivalentes anginosos que ya tengo un video al respecto Sin embargo quise hacer énfasis también en este sobre estos signos y síntomas Entonces los equivalentes anginosos no son más que aquellas manifestaciones que se desarrollan en un síndrome coronario atípico es decir que no tiene ese dolor característico que vimos con anterioridad Dentro de ellos tenemos La disnea siendo el equivalente anginoso más frecuente La diaforesis La debilidad El dolor epigástrico que le coloco este asterisco aquí porque pues al ser dolor no debería estar para mucha literatura dentro de los equivalentes anginosos atípicos porque fácilmente podría ser una manifestación de un síndrome coronario agudo de un infarto de cara inferior Sin embargo la gran mayoría de la literatura de igual forma lo incluye Inclusive hay pacientes que pueden debutar con un síndrome coronario agudo con náusea, vómito, inclusive diarrea Ahora ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener esta presentación atípica? El ser mujer El tener diabetes La edad Ser anciano Antecedentes de falla cardíaca Y antecedentes de un accidente cerebrovascular La mujer se ha identificado fisiopatológicamente que la obstrucción coronaria en los hombres es mucho más severa Por lo cual los síntomas en la gran mayoría de los casos son más compatibles con un síndrome coronario típico Sin embargo la mujer no es así No tiene un dolor como que tan disiente o por lo menos un dolor tan fuerte que la haga consultar De hecho las revisiones han identificado Que regularmente las mujeres consultan por un aumento de la disnea Más que por un dolor per se Los diabéticos también Sobre todo si son diabéticos de larga edad Ya que se desarrolla lo que conocemos como neuropatía diabética En la que el dolor no va a ser tan disiente en el paciente Por lo cual va a tender a tener una presentación mucho más atípica Los ancianos un poco más de lo mismo Son pues personas que tienen múltiples comorbilidades en la gran mayoría de los casos Que consumen muchos medicamentos Y que a su vez por su edad tienen cierto déficit cognitivo y sensorial Que disminuye la probabilidad de que se presente un dolor torácico típico Los antecedentes de falla cardíaca también son importantes Ya que aquel paciente que tiene una falla cardíaca Si bien puede manifestarse con un dolor típico Lo más común es que la presentación del infarto Sea descompensando dicha falla cardíaca del paciente Entonces el paciente va a debutar con disnea Con ortofnea Con tos y con cualquier otra manifestación que me indique Un edema pulmonar Y los antecedentes de accidente cerebrovascular También han tenido una estrecha relación Con una presentación atípica del síndrome coronario agudo Con elevación del ST Ahora si yo tengo más o tres de los siguientes factores de riesgo Se aumenta la probabilidad de tener un infarto ormeocardio sin dolor torácico Es decir, si ustedes tienen una paciente Es mujer de 90 años que es diabética Es muy probable en el 50% de los casos Que esa paciente tenga una presentación atípica Del síndrome coronario agudo con elevación del ST Es decir, que debute con algunas de estas manifestaciones En lugar del dolor torácico típico Seguido a la clínica Una vez que yo la identifico Las guías son claras Tengo menos de 10 minutos para realizar Un electrocardiograma Para identificar el infarto Entonces en eso es lo que nos vamos a centrar a continuación Ahora cuando nosotros hablamos del electrocardiograma Enfocado al síndrome coronario agudo con elevación del ST Debemos tener algunos conceptos bastante claros Uno de ellos es que los cambios en el electro son dinámicos ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tomo un paciente que esté infartado Le hago un electro ahora Otro en 10 minutos Otro en 20 minutos Y otro en media hora El electro va a ser totalmente distinto Porque esa isquemia y esa lesión Que se está generando a nivel del miocardio Tiene una progresión Regularmente el electro en primera instancia Claramente está normal, ¿cierto? Pero si el paciente se infarta en los primeros segundos Se manifiesta una isquemia Y recordemos que la isquemia se manifiesta Con alteración de la onda T No es más sino que después de minutos a horas Cuando esa isquemia persiste Se desarrolla una lesión Y recordemos que la lesión se manifiesta Con alteraciones del ST Que en este contexto En el síndrome coronario agudo Con elevación del ST Se da justamente la elevación del mismo Por eso es que se llama así Ahora, algo importante también A recalcar en este contexto Es cómo identificar la elevación del ST Porque muchas veces nos confundimos Y ahí es donde entra en utilidad El punto J El punto J Es literalmente un punto Este de aquí Que separa el QRS Del inicio del segmento ST Y eso es lo que nosotros debemos Justamente buscar Para identificar un infarto agudo Con elevación del ST No es simplemente Que esto esté plano Porque por ejemplo Yo puedo tener aquí la S Que el punto J Este por acá Y que de aquí Me haga el ST hacia acá Y está elevado Porque el punto J Está acá arriba Entonces para que tengan en cuenta Que así es como se realiza El diagnóstico electrocardiográfico Y el siguiente concepto Debemos tener claro también Son las caras del corazón Ya que de acuerdo A la cara que se va Comprometida con la elevación del ST Nos habla de cuál es el vaso culpable Es decir, cuál es la arteria Que está comprometida Aquí tenemos esta imagen Que nos pues subdivide Cada derivada del corazón Y qué cara es la que ve Para enfocarla en el contexto Del síndrome coronario agudo B1 y B2 Ven la cara sectal B3 y B4 Ven la cara anterior Y juntas forman La cara apical O toda la región anterior Del corazón B5 y B6 Ven la cara lateral Baja o lateral inferior D1 y ABL Ven la cara lateral alta D2, D3 y ABF Ven la cara inferior del corazón ABR no ve ninguna cara En específico Por lo cual se cataloga Como sin grupo Pero no significa Que no tenga utilidad En el contexto del síndrome Coronario agudo Con elevación del ST Ya que por ejemplo Pacientes con infarto Del ventrículo derecho Pacientes que están En una enfermedad multivaso Van a tener elevaciones Del ST O alteraciones en el mismo En ABR Y tenemos también Pues la cara posterior Y aquí es donde Entra en utilidad El concepto De la imagen en espejo Recordemos que Nosotros regularmente No vemos la cara Posterior del corazón Como pueden ver En cada una de las derivaciones Cada cara que ven No se encuentra La posterior Cuando la cara posterior Se infarta Y me genera Una elevación del ST Se proyecta La imagen en espejo ¿Qué es la imagen en espejo? Ese infarto Que se está generando En la cara inferior Pero al revés En la cara que está Justamente delante De la cara posterior Y voy a explicarlo Esta es la cara posterior Imaginemos Y esta es la cara Anterior del corazón Si aquí yo tengo Una elevación Del ST Lo normal es que Se me proyecte Una imagen en espejo Es decir Al revés En las derivaciones Anteriores Que se me va a manifestar Con un infradesnivel Del ST Entonces por eso Aquí aparecen Líneas punteadas B1, B2 Inclusive Podríamos incluir B3 En donde Y esto es un concepto Que debemos tener muy claro Siempre que tengamos Un infradesnivel En estas derivaciones Antes de pensar De que yo tengo Un síndrome coronario agudo Sin elevación del ST Yo debo repetir El electro Con derivaciones posteriores Para descartar De que en realidad Esto no sea Una imagen en espejo Y el paciente Tenga un infarto agudo Con elevación del ST En la cara posterior El cual Claramente Tiene un tratamiento Totalmente distinto Sin embargo Esto vamos a estar Haciendo la énfasis Un poco más adelante Pero de igual forma Quería mencionarse Ahora ¿Cuándo una elevación Es significativa En el ST Para considerarlo Como un infarto? El primer criterio Es que debemos tener Dos derivaciones Contiguas Es decir Dos derivaciones Que van en la misma cara Y voy a volverme un momento Yo tengo una elevación Del ST En B1 Y en B2 Está comprometida La cara septal Si tengo una elevación En D2 D3 Y ABF Está comprometida La cara inferior Pero si por alguna razón Yo tengo una elevación Del ST En D3 Y en B1 Eso no es un criterio Para considerarlo Como un infarto agudo Con elevación del ST Ya que deben ser Derivaciones contiguas Y B1 Si bien la elevación Está acá No está en D2 Por lo cual no podríamos decir Que la cara septal Está comprometida Y si D3 Tiene la elevación Y no la tiene D2 Y ABF No podríamos decir Que es un infarto Porque no están Comprometidas Estas mismas ¿Vale? Entonces a eso Hace referencia Cuando la literatura Nos define Las derivaciones contiguas Ahora Esas derivaciones contiguas Deben tener una elevación De por lo menos 0.1 milivoltios Es decir Un cuadrito Este criterio Se cumple En todas las derivaciones Excepto En B2 Y en B3 En donde los estudios Han identificado De que regularmente Estos pacientes Sobre todo Si son jóvenes Podrían tener Una elevación Mínima Del ST Y no significa Que el paciente Este infartado ¿Vale? A esto es lo que conocemos Como repolarización Juvenil O un trastorno De repolarización Juvenil En B2 5 milivoltios Es decir Dos cuadritos Y medio Y si es Mayor a 40 años La elevación Debe ser Por lo menos De 0.2 milivoltios Es decir Dos cuadritos En el electrocardiograma Como mínimo Ahora Este es un caso De un paciente De 80 años Obeso Hipertenso Diabético El cual lleva Con un dolor Torácico Típico El paciente De entrada Se le realiza El electrocardiograma Y vemos Que no hay Elevación Del ST Significativa En ninguna derivación ¿Y por qué Les traigo Este electro? Básicamente Para recordar Ese concepto De que El electro Es dinámico En el contexto Del síndrome Coronario agudo Con el ST Yo puedo tener Un paciente infartado Y en los primeros Segundos A minutos Yo no puedo Encontrar Una elevación Del ST Entonces ¿Qué será lo más Correcto Con este paciente? Repetirle El electrocardiograma En 10 minutos Fue justamente Lo que se hizo Y vemos Que ya hay Alteraciones En el ST Vemos que hay Elevación En D2 En D3 En ABF Lo cual nos indica Compromiso De la cara inferior Pero también Vemos aquí Algo que nos llama La atención Y es Infradesnivel En D1 En ABL En B1 También lo tenemos ¿Y de qué nos Habla esto? De la respectiva Imagen Espejo Se está Infartando La cara Inferior Y las caras Que están Justamente Delante de ella Me proyectan El mismo infarto Pero al revés Como si fuera Un espejo Por eso Tengo el Infradesnivel En B1 En B1 A BL Y en D1 Principalmente Aquí tenemos Otro ejemplo Vemos Elevación Del ST Y mira Que está El punto J acá arriba Que al compararlo Con la línea Esoeléctrica Está claramente Elevado Esto lo tenemos En B1 En B2 En B3 En B4 En B5 Y ya en B6 No está Entonces aquí está Comprometida La cara Sectal ¿Cierto? Porque está B1 y B2 Comprometido Está comprometido A la cara Anterior Porque está B3 Y B4 Comprometida Pero no Podríamos decir Que la cara Lateral baja Está comprometida Porque si bien Tenemos una Elevación Significativa En B5 En B6 No hay elevación Y recordemos Que se debe Cumplir el criterio De elevaciones En derivaciones Contiguas Ahora Hay algunos Patrones Específicos Que debemos Tener en cuenta Cuando hablamos De infarto Como es El infarto De cara Posterior Como identificarlo El infarto Del ventrículo Derecho El patrón De Winter Y cuando tenemos Un bloque De rama Izquierda Asociado A un infarto Agudo Al miocardio Vamos a iniciar Con el infarto Posterior Este como había Comentado Se refleja Con una imagen Espejo Dada por un Infradesnivel De B1 A B4 Alguna literatura Dice que sobre todo De B1 A B3 En dado Que yo En dado caso Que yo tenga esto Yo debo realizar Unas derivaciones Posteriores Colocar lo que sería B7 B8 Y B9 Y si tengo Una elevación De por lo menos 0.05 milivoltios En esas derivaciones Posteriores Yo confirmo El diagnóstico De un síndrome Coronario agudo Con elevación Del ST Y vamos a mostrar El escenario clásico Nos llega Nos llega un paciente Con dolor Torácico Típico Le hacemos El electro Y vemos Que hay Infradesnivel En B1 En B2 En B3 En B4 Inclusive Un poco Hasta B5 Lo más sencillo Que nosotros Deberíamos pensar Aquí es Uy Es un infarto Agudo Hormicardio Sin elevación Del ST Pero recuerden Que cada vez Que tengamos Un infra En estas caras Yo debo realizar Derivaciones Posteriores Colocar B7 B8 Y B9 ¿Vale? B8 Se coloca Regularmente En la punta De la escápula B7 En la línea Alciedal Posterior Y B9 Se coloca En la línea Paravertebral Izquierda Este paciente Se le colocaron Los electrodos Y efectivamente Tiene una elevación Del ST Significativa En derivaciones Posteriores Por lo cual Llegamos a la conclusión De que estas En realidad Eran imágenes En espejo Y no la lesión Principal cardíaca ¿Vale? Nos devolvemos A hablar Sobre el infarto Agudo Del ventrículo Derecho El ventrículo Derecho Tiene una característica Y es que Cuando este Se infarta Regularmente El paciente Se choquea El paciente Le da hipotensión Injurgitación Yugular Y no van a haber Agregados pulmonares Es decir Pulmones limpios Lo define La literatura Ahora ¿Cuándo lo debemos Sospechar Un infarto De ventrículo Derecho? La literatura Dice De que Cuando tengamos Una elevación Del ST En ABR Y en B1 Deberíamos Pensarlo Sin embargo En la práctica Clínica Esto no es Tan común Regularmente Se piden Derivación En el derecho O se sospecha Un infarto Derecho Cuando yo Tengo Un compromiso De la cara Inferior Sobre todo Cuando D3 Es Más positivo Que D2 Y esto Se explica Por Los ejes Cardíacos Voy a tratar De hacer un dibujo Aquí un momentico Rápido Aquí está D1 ¿Verdad? A 0 grados D2 Regularmente Está Hacia acá Que es lo normal Y hacia donde Debería estar El eje Cardíaco ¿Cierto? Y D3 Está hasta acá Si D3 Está Más positivo Que D2 Significa Que el mayor Impulso Cardíaco Se está dirigiendo Hasta esta área Y es justamente Por esa acumulación De sangre Por el hecho De que el ventrículo Derecho Está infartado Hacia acá Queda el ventrículo Derecho Entonces por eso D3 va a estar Más positivo Que D2 Y por ello Debemos sospechar Pues un infarto Del mismo Ahora vamos a ver Un ejemplo Aquí tenemos Un paciente Con Supra desnivel En D2 D3 Y ABF Pero vemos Que la elevación En D3 Es mucho más Significativa Que en D2 ¿Cierto? Del ST Por lo cual A este paciente Se le pidieron Derivaciones Derechas Se le colocaron Los electros Identificamos Que miren B4R B5R Y en B6R Había una elevación Del ST Por lo cual El paciente Estaba O tenía un infarto Del ventrículo Derecho Ahora ¿Y por qué Es tan importante Identificar este infarto? El infarto Del ventrículo Derecho Tiene alguna Característica Y es que Como había comentado Se choquea rápido Y algunos medicamentos Que regularmente Nosotros colocamos A todos nuestros pacientes Con síndrome coronario O con elevación Del ST Pueden ser Deleterios Acá Por ejemplo Los beta bloqueadores Más exactamente El metoploxinato Ha Identificado De que los pacientes Con infarto Dormio Cardio Se benefician Del mismo Sin embargo Aquellos pacientes Con infarto De ventrículo Derecho Al estar Prácticamente En una insuficiencia Cardíaca Y yo beta bloqueo Al paciente Eso va a ser Deleterio Lo mismo sucede Con la morfina Que muchas veces Lo colocamos Para el dolor Del paciente Al colocarle La morfina Lo que hace Es disminuir La precarga Y lo que va a hacer Es perpetuarme Mucho más El infarto Entonces Por eso Es tan importante El conocer Y diagnosticar El infarto De ventrículo Derecho Ahora Lo siguiente Es el patrón De winter El patrón De winter Regularmente Lo vamos a encontrar De B1 A B13 Y se va a caracterizar Por ondas T Simétricas Que es quizás Lo más importante Aquí a tener en cuenta Y picuda De normal La onda T Es asimétrica Ahora Si este patrón Es un infradesnivel Porque lo estamos hablando En el contexto Del síndrome coronario agudo Con relación Del ST Sucede que cuando Describieron Este patrón En el 2008 Identificaron Que el tener Este patrón En derivaciones B2 Y B3 Sobre todo Es un equivalente Electrocardiográfico De que próximamente Se me va A infartar La descendente anterior Por completo Entonces Esto es como Si nos estuviéramos Adelantando Al diagnóstico Yo veo un patrón De winter Y yo digo Uy este paciente Se le va a tapar La descendente anterior Por completo Por lo cual Me va a hacer Un síndrome coronario agudo Con elevación del ST De ahí radica La importancia del mismo ¿Vale? Y por último Vamos a hablar De cuando se presenta Un infarto O homeocardio En el contexto De Un paciente Con un bloqueo De rama izquierda Para ello Utilizamos los criterios De Edgar Boss Y ya se los voy a mostrar Son estos de acá Primero hay que Explicar un concepto básico Y es que En los pacientes Con bloqueos de rama Se da regularmente Lo que conocemos Como disociación Fisiológica Que hace referencia A que si El QRS Está positivo Lo normal Es que la onda T Esté negativa Y viceversa Si está positivo Lo que es Perdón Si está negativo El QRS La onda T Esté positiva Eso sucede Regularmente En los bloqueos De rama izquierda Cuando este patrón Se ve alterado Yo debo sospechar De que el paciente Tiene un infarto Agudomecarpio Aplica para pacientes Que ya tienen Un bloqueo de rama Viejo Es decir Conocido En donde si veo Que esto varía Debo pensar en el infarto Y también Hay pacientes Que se manifiestan En el contexto agudo Con un bloqueo de rama Secundario De dicho infarto Y lo que me va a ayudar A identificar O a diferenciar Si estoy frente A un infarto O no Son los criterios De garbosa ¿Vale? Los criterios De garbosa Justamente ellos Buscan identificar Que esta asociación Esta disociación Fisiológica Perdón Se pierde Y se necesitan Por lo menos Tres puntos En los criterios De garbosa Para realizar El diagnóstico De un síndrome Con aleudo Con aleación del ST O para diagnosticar Un infarto En términos generales Entonces El primer criterio De garbosa Da cinco puntos Y es cuando Tengo una elevación Del ST Concordante Con el QRS Es decir Se pierde Esta disociación Que yo les estaba comentando Miren como está El QRS Positivo ST positivo Y la onda T También positiva Eso no es normal En los pacientes Con un bloqueo De rama izquierda Por lo cual Si tienen esto Ya tiene cinco puntos Y realizamos el diagnóstico De un síndrome Con aleudo El segundo criterio De garbosa Se utiliza Sobre todo Para el síndrome Coronario Sin elevación Del ST En donde Vemos QRS Negativo Como debería estar La onda T Y el ST Regularmente Positivo Cierto Pero aquí Vemos que El ST Está negativo De igual forma No está En la inicio Eléctrica Ni está por encima Sino que está negativo Aquí me da Tres puntos Vale Ya con estos dos Yo realizo La gran mayoría La gran mayoría De los diagnósticos Por ciento Del QRS Cumplían un poco Ese tiempo A tres horas Recordemos que Las troponinas Regularmente Se elevan De Tres Cuatro Hasta seis horas Después del infarto Sin embargo Debemos tener en cuenta Algo cuando hablemos De ellas Y es que Su medición No debe retrasar La terapia De reperfusión Ni mucho menos El diagnóstico Porque recordemos Que para realizar El diagnóstico Un síndrome coronario Agudo Con elevación Del ST Yo requiero De clínica Y del electrocardiograma Y ahí tengo Dos criterios Que son necesarios Ya no necesito Otro criterio Para realizar El diagnóstico Porque ya tengo Dos de tres Mientras que Si estuviera frente A un síndrome Coronario agudo Sin elevación Del ST Ahí si es necesario Porque yo necesito Diferenciar Entre si estoy frente Una ingina inestable O un síndrome Coronario Sin elevación Del ST ¿Vale? Entonces Para concluir Básicamente Es que En el síndrome Coronario agudo Con elevación Del ST No es tan necesaria Los resultados De la astroponina Debido a que Ya teniendo Dos criterios Puedo realizar El diagnóstico Y el respectivo tratamiento Con esto Hemos terminado El video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Considera suscribirte al canal Y activar la campana De notificaciones Próximamente Estaré subiendo el video De tratamiento Del síndrome Coronario agudo Con elevación Del ST De notificaciones 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 De notificaciones